Aguas del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada Que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto Sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo de pecador Cristo de las redes No nos abandones Y en los espireles No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre es tensa y uno no piensa más que en morir Aguas del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espiné Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa Y allí descanso, hecha un remanso a mi propia piel Calma de mis dolores Ay, Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy badeando las estrellas Que él está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes No nos abandones Y en los espireles Déjanos tus dones No pienses que los perdiste Que la pobreza nos pone triste la sangre tensa Y uno no piensa más que en morir Aguas del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Que está aclarando y vamos pescando Para vivir Aguas del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando Para vivir Gracias a todos Gracias por ver el video.